Sandalias de plástico, luz del quinque, pan con chocolate y el mundo por hacer La línea del horizonte que habrá tras de él, barcos en la noche del mar de mi niñez Quiero llegar a pozo izquierdo y quitarme el luto que me dejó el invierno, el mundo y sus asuntos Te quiero hablar desde mi puerto con voz de Isra, sabes que bien me siento en mi patria chica Todo el tiempo en las manos la vida de un mordisco, al decir verano nombrar el paraíso Vivir improvisando un futuro infinito, cogerte de la mano, amarnos sin permiso Quiero llegar a pozo izquierdo y quitarme el luto que me dejó el invierno, el mundo y sus asuntos Te quiero hablar desde mi puerto con voz de Isra, sabes que bien me siento en mi patria chica La noche en la acera rimando la alegría, la luna que renueva el pan y la poesía El curso pendiente, la vida cum laude, dejar para septiembre lo menos importante Quiero llegar a pozo izquierdo y quitarme el luto que me dejó el invierno, el mundo y sus asuntos Te quiero hablar desde mi puerto con voz de Isra, sabes que bien me siento en mi patria chica Quiero llegar a pozo izquierdo y quitarme el luto que me dejó el invierno, el mundo y sus asuntos Te quiero hablar desde mi puerto con voz de Isra, sabes que bien me siento en mi patria chica